Una alegría para mí estar con ustedes en la casa donde he estado por tantos años. A pesar de que estoy lejos, como decía el pastor, sigo estando cerca. Han pasado 30 años, desde que entré sin la intención, porque no andaba buscando a Jesús. Pero me encontró. Y hoy se llama memoria con el pastor de ese primer día que llegué a la iglesia, bien petulante. Y estaba la unción ese día, regada en la iglesia, gente en el piso. Y yo llegué muy circunspecto y le hacía a la gente con el pie, a ver si era verdad que estaban dormidos. Intenté irme un par de veces del templo y me daba deseo como de llorar, me devolvía. Y esperé que se fueran todos, quedaban dos siervos de la casa únicamente con él. Y me acerco, lo saludo, y él me conocía por referencia. Y me ha visto una vez, una vez me lo ha visto, no solo a veces. Y dice, Rafael, ¿cómo estás? Y yo, no, que estaba aquí, me quería ir, me dio como tristeza y se lo quería decir a ver qué es eso. Y dice, bueno, eso fue, en ti hay una lucha entre la carne y el espíritu. Dios te está llamando por tu carne, estás rebelde. Déjame orar por ti. Y le digo yo, ¿puedo orar por mi pastor? Pero le voy a decir algo. Yo no creo en esto. No piense que yo voy a caer como esta gente. No, no, pero te importa, te puedes sentar. Yo, no, 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 yo tengo que sentarme. Le digo para que no se sienta mal. Dice, no, está bien, no hay problema. Oré por... Y nada más hizo, en el nombre de... No me puso la mano. Y caí como una guanábana. ¿Quién sabe que es una guanábana? ¡Pum! Y la vergüenza más grande, no fue que caí, era que no me podía levantar. Y me tuve que arrastrar a un banco y sentarme como los perritos, meter el rabo debajo de las piernas y quedarme callado. Pero esa fue la mejor noche de mi vida. Como yo no... Dele aplauso a Cristo. Como yo no conocía de alabanza en ese tipo de cosas. Llegué a mi casa y encontré un casete de marino. Me pasé la noche entera con la gran tribulación. Me dieron las cuatro de la mañana con la gran tribulación. ¡Qué bendición! Pero aquí estaban, mis amados. Un placer estar acá con ustedes. Hoy tengo un corto mensaje. Como quince minutos. Para que aquellos que les gusta ese temprano se vayan en paz. Amén. Abra conmigo su Biblia en el capítulo 30 como una vez a tiempos atrás de ser pastor. Eso está después del 29 y antes del 31. Sí. Para que lo encuentre más fácil. Capítulo 30 de Génesis. Génesis. Vamos a estar leyendo acerca de acerca de nuestro hermano Jacob. Todos sabemos que Jacob era el nieto de Abraham. Nunca lo mencionamos como nieto pero era el nieto. Vamos a hablar un poquito de su vida en esta noche. ¿Están contentos? La palabra dice que estemos contentos cualquiera sea nuestra situación. No dijo conforme dijo contento. Amén. ¿Están conmigo? Vamos a leer a partir del versículo 25. ¿A cuántos les gusta leer la palabra? Vamos a leer mucho hoy. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame pues mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir. Pues tú sabes los servicios que te he hecho y Labán le respondió hay yo ahora gracia en tus ojos y quédate. hermano nunca han habido gente que son gente malísima que usan palabras de cristiano para que tú los perdones por un favor. aquí estaba Labán con eso gracias que yo haya gracia delante de ti y dice hay yo gracia en tus ojos y quédate y no, no, no perdóname y déjame ir pues tú sabes el servicio que te he hecho 27 y Labán le respondió hay yo ahora gracia en tus ojos y quédate he experimentado que Jehová me ha bendecido por causa tuya y dijo señálame tu salario y yo te lo daré y él respondió tú sabes cómo te he servido y cómo ha cómo ha estado tu ganado conmigo porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora cuando trabajaré también por mi propia casa 31 dice y él dijo que te daré y respondió Jacob no me des nada si hicieras por mí esto volveré a apacentar tus ovejas 32 yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras y esto será mi salario así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me da de tener como de hurto dijo entonces Labán mira sea como tú dices detente ahí que dijo Labán Jesús dijo sea tú sí sí tú no no verdad pero mira el corazón de Labán en el 35 que hace Labán en el 35 y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos y puso tres días de camino entre sí y Jacob y Jacob apacentaba a las demás ovejas ponga atención le digo ok se va a hacer como tú dijiste todas las que estén listadas y manchadas van a ser tuyas y las otras son mías pero después de eso por la espalda de Jacob saca todas las que están manchadas y con listas y las manda con los hijos a tres días de camino le dijo que sí primero pero después le hace eso le engaña una vez más ahora mira bien en este pasaje estamos viendo a un Jacob procesado por Dios y que ha usado al mismo Labán para procesarlo ya no es el Jacob rápido el Jacob que no hizo caso a una palabra que Dios le dio Dios a través de su madre le dijo que Dios había dicho que el mayor serviría al menor sin embargo él luchó para conseguir él por su medio la primogenitura y quiso de una manera forzada heredar algo que a él le correspondía porque Dios lo había hablado entonces muchas veces nosotros tenemos la misma actitud de Jacob no entendemos que ya Dios ya Dios habló cuando Dios dice en la palabra en Efesios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús bendecir es hablar bien de ti ya Dios dijo algo de ti que es bueno ya Dios te bendijo ya él declaró una palabra sobre ti de bendición ya Dios habló de ti bien Dios sabía tu pasado Dios conoce tu presente y sabe lo que será tu futuro pero aún así él habló bien de ti diga ya Dios habló bien de mí diga ya Dios habló bien de mí a mí no me importa lo que el diablo diga de mí ya Dios habló bien de mí ya Dios dijo mi destino Dios escribió mi destino Dios habló quien yo soy amén él me ha hecho rey sacerdote para él él me ha separado como pueblo santo pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes yo soy un hombre apartado por Dios tú eres un hombre una mujer apartada por Dios con un santo propósito a lo que antes conoció a esto mismo predestino Dios tiene algo guardado para cada uno de nosotros el problemita nuestro está que muchas veces como Jacob estamos luchando y pongo siempre este ejemplo tu abuelo tiene una mata de mango en el patio y hay una rama que sale así para la calle sobre la verja y tú te pones con los amiguitos a robar mango desde la calle cuando todo lo que tienes que hacer es decir abuelo yo quiero mango tienes un derecho legal a los mangos porque quieres imitar a los amiguitos de la calle que están tratando de robarse los mangos afuera y te unes con ellos y piensas como ellos y haces lo que ellos hacen diga en la casa de mi padre muchas moradas hay pongan atención si yo en el cielo tengo morada que es lo más valioso que uno recibe que será aquí en la tierra habrá algo que yo necesite o yo quiera que esté fuera de Dios te repito habrá algo que tú necesites o que tú quieras que esté fuera de Dios no dice la palabra que estamos completos en Cristo Jesús diga estamos completo lo que tú puedes necesitar o querer ya está en Dios preparado para ti diga yo tengo herencia diga tengo herencia nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo lo que pasa es que todos usan un sistema que no es el que Dios ha establecido Jesús dijo pedid y se os dará el pastor te oraba y decía pidan pidan yo recuerdo que en la iglesia ya un día Dios me inspira porque eso es por inspiración divina eso es porque el Espíritu te guía hacerlo Dios dice hoy es un día que Dios quiere que pidan pide 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 y había unas cuantas hermanas que no podían dar a luz los médicos le habían dicho que no podían dar a luz tenían ciertas condiciones que no podían pues ese día pidieron 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 y empezamos a declarar que recibían porque yo entendí que Dios quería que hiciera eso bueno te voy a decir la verdad ahora mismo ya hay tres paridas y cuatro embarazadas que los médicos dijeron que no podían parir me van a entender esa es tu herencia el punto está es que muchas veces cuando tenemos el dolor de cabeza antes de pensar en el Señor pensamos en el talianol no pero aquí no pasa eso no aquí no pasa eso eso pasa en otros lugares pero muchas veces antes de orar e irnos al Señor a un problema lo primero que hacemos es buscar al vecino para que nos ayude entonces ese es el caso de Jacob y todo esto lo llevó a él a Labán es su actitud de querer por sí mismo lograr lo que Dios ya había destinado para él lo llevó a ser un esclavo de Labán por así llamarlo que diez veces lo engañó con el sueldo no sé si la última esta es la número once o la número diez pero por lo menos son diez porque dijo diez veces me has engañado y creo que son once con esta porque esta pasó después pero de donde de donde le sale a Jacob decirle a él que toda la estada son mías y las que no son listadas son tuyas de donde sale a eso cuando él ve que él conoce a Labán él sabe que Labán le iba a quitar las que habían que eran listadas de donde le viene la idea a Jacob cuando ve que Labán le quita la listada y las manchadas de poner tres varas delante de las de las ovejas cuando iban a parir y cuando iban a tomar agua de donde vino la idea de Jacob lea conmigo los versículos treinta y siete en adelante mira esto cuando él ve que Labán se le lleva todas las ovejas que estaban listadas y que tenían algún tipo de color oscuro él toma la idea y dice wow que hago ahora y el treinta y siete dice tomó luego Jacob varas verdes de álamo diga álamo avellano y castaño y la descortezó y dice descortezó en ella mondaduras blancas descubriendo así lo blanco de las varas treinta y ocho y puso las varas que había mondado o había pelado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas las cuales procreaban cuando venían a beber ponga atención así de donde sale esta idea ponga atención que tiene que ver tres varas y una oveja que va a parir y se pone a mirarla y el bebecito le sale con la raya que tiene de donde sale esa idea mira, mira esto mira esto y dice mira, mira, mira treinta y nueve así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados pintados y salpicados de diversos colores solamente con mirar las varas yo voy a poner pastor un espejito con no cuantos dólares y voy a poner al frente un par de dólares más a ver si se multiplica a ver si trabaja lo de Jacob pero mira esto y dice y ponía su hato aparte y no la ponía con las ovejas de Labán y sucedía que cuando cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los albebaderos pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y ciervas y ciervos y camellos y asno ponga atención el individuo tiene una estrategia que yo no sé dónde la agarró después Dios me la mostró pero yo decía pero ¿dónde hagas este tipo de estrategia? ¿dónde sale una idea de poner varas delante delante de los animales para que al parir los animales salgan con el color que él quiere? porque al fin y al cabo él fue que decidió que las que fueran listadas y con colores fueran para él ¿de dónde salió esa idea? y muchas veces Padre hermano hablando de visión el Proverbio 29 18 dice que el pueblo sin profecía aparece la palabra profecía la palabra visión es en esa en esa escritura diga conmigo visión el momento de la visión está es quien te dio la visión tú puedes tener tu propia visión humana natural de aquí abajo de acuerdo a tus capacidades a tus posibilidades puedes tener una visión que copiaste de otro o una que Dios te dio ahí está la diferencia cuando tenemos una visión que Dios nos dio una palabra que nos entregó mira hermano yo no entiendo como hay iglesia que todavía no tiene una palabra directriz de parte de Dios para su vida es necesario que cada cada hijo de Dios debe tener una palabra clara del propósito de Dios para con su vida cuando no tenemos esa palabra clara esa dirección clara de parte de Dios es porque no estamos teniendo la comunión necesaria con Dios es decir estamos en el tiempo cuando Dios se le apareció a Moisés en el Sinaí y se le apareció Dios a Moisés con truenos con relámpagos con temblor de tierra con oscuridad y dice el pueblo no, 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 no habla tú con Dios y después nos cuenta y eso es lo que pasa con la iglesia de hoy ha preferido que el pastor ore y después le cuente a ellos y no quieren tener un encuentro personal con Jesucristo dice la palabra que en su presencia somos renovados entonces me gusta que el pastor ore por mi siempre y como se mete el diablo en la casa y está haciendo estragos el pastor ore por mi y yo pregunto donde está la herencia que recibiste de Cristo para pararte por la fe en Cristo Jesús y unido con tus hermanos unido con tu pastor hacer lo que tienes que hacer en tu casa porque al fin y al cabo nosotros los pastores no estamos para criar tus hijos ese es tu trabajo a veces que hay padres que quieren traer los hijos a la iglesia para que el pastor se los arregle eso es un trabajo así es su responsabilidad levantar sus hijos en el temor del Señor tú no haces nada con decir a tu hijo oras y tú no oras el niño aprende por imitación el niño aprende por lo que ve si él te ve siempre orando se va a poner de rodillas contigo a orar pero si tú eres de lo que oras por la mañana 10 minutos y después el día entero te la pasa hablando como un impío entonces que va a perder el niño aquí no pasa eso eso es lo bueno de esta iglesia que yo sé que el pastor la palabra que le he puesto en usted le han hecho caso pero díganse algo entonces es necesario es necesario un encuentro con el Señor mira esto Jacob sacó esto que Dios se lo dio todo empieza en Génesis 28 cuando él sale de su casa y se para en un lugar y ya va a ser de noche y pone una almohada por piedra o una piedra por almohada y no sé cómo la aguantó yo vivo botando almohada cada mes casi porque no soporto la almohada una nueva cada rato entonces sacó en una piedra y pasa que la piedra lo comunicó con el cielo pero empezó a ver su escalera donde había ángeles que bajaban y subían y Dios y le habló y Dios le habló lo mismo que le dijo a su papá y a su abuelo el plan que tenía si Dios le declaró el propósito Dios llamó Abraham y le declaró el propósito vino Isaac y le declaró el propósito cuando Jacob iba a morir a sus doce hijos le declaró el propósito Dios es un Dios de propósito si no somos cristianos para ir a la iglesia ir a la iglesia es parte de ser cristiano pero no es el propósito entonces muchas veces al no tener una revelación del propósito no sabemos cómo caminar y estamos dando vuelta en el desierto vuelta en el desierto y van once jornadas en el desierto y cuando saldremos de aquí por eso porque no hay no había revelación en ello del propósito por eso cuando los espías van allá a espiar la tierra diez vienen diciendo lo contrario a lo que Dios dice porque no conocen el propósito y contaminan el pueblo porque el pueblo no conoce el propósito y todos tienen que morir en el desierto para que los que entre nuevo conozcan el propósito mire conmigo cuando Dios le habla en Génesis 28 vaya allá conmigo por favor que hay algo que quiero ver contigo Génesis 28 aquí Dios se le aparece esto fue Betel casa de Dios cuando se le aparece Dios y Dios le habla en el versículo 15 28, 15 Dios le dice a Jacob he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo diga miedo porque esa palabra miedo es temor reverente tuvo un temor reverente aquí estaba Dios así que estamos aquí en la iglesia en el templo y está la gloria de Dios y no hay reverencia pero cuando hay reverencia eso honra a Dios entonces Dios está observando a Jacob cuál es su reacción una vez que le dio la visión el sueño que él tuvo y él dice que Jacob tuvo un temor reverente ay Señor que es esto imagina que es esto Señor y dice cuán terrible es este lugar y dice una palabra poderosa no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y dice y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque luz era el nombre de la ciudad primero e hizo voto Jacob ponga atención diga hizo voto hacer voto es una manera de comprometerse con el Señor una de las cosas creo que estuve leyendo que el año pasado 20 mil iglesias cerraron Estados Unidos causa principal pregúnteme pregúnteme falta de compromiso no se hace voto no se compromete la gente con Dios él hizo un voto acá mira ponga atención e hizo Jacob voto diciendo si fuera Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diera pan para comer uno vestido para vestir dos y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti uy día conmigo el diezmo amén hay ese voto tiene una visión poderosa el hombre cree la visión que Dios le da el hombre se mueve en esa visión está esperando cumplimiento de ella y ahora aquí llegó el momento de que se cumple el retorno a la casa del padre Dios lo ha guardado aunque Labán quiso engañarlo diez veces nunca dejó de prosperar aunque él trató de engañarlo nunca lo engañó porque aunque lo engañaba supuestamente seguía prosperando cuando llega un momento que está lleno hasta de ciervos y ciervas camellos ovejas cabras no le faltaba nada lleno de hijos con dos esposas era casi musulmán tenía como quedó cuatro porque tenía las dos esposas y las dos siervas estaba abundante en todo todo es permitido menos la parte que tiene que ver con las esposas y llega un momento en su vida que la visión que Dios le dio tiene que cumplirse pero siempre Labán se va a levantar diga Labán Labán se va a levantar para estorbar los caminos rectos de Dios lo que Dios había propuesto hacer con él y cuando él decide irse llama a sus mujeres y les habla y dice mírame ya me tengo que ir de aquí tu padre me ha engañado y Labán les ruega para que no se vaya y ahí viene el problemita ahí empezamos entonces con la visión diga la visión leímos en el 28 que Dios se le apareció leímos en el 28 que Dios prometió estar con él proveerle cuidarlo y retornarlo a casa pero no leímos lo que está escrito en el capítulo 31 en el versículo 10 aquí que le habla a sus mujeres de cómo ha trabajado por ellas y cómo Labán los ha engañado o lo ha engañado y en el versículo 6 primero dice vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal ninguna arma forjada contra ti prosperará ninguna arma forjada Dios no permitirá que te haga mal en otra palabra ponga atención y en entonces en el versículo 10 para cortar un poquito la lectura dice y sucedió que al tiempo que las sobajas estaban en celo al sello mis ojos y vi en sueños y aquí ponga atención vio el en sueños ponga atención lo más lindo cuando Dios te habla tú puedes estar dando vueltas en el desierto por 40 años pero el día que Dios te habla se te abre el camino lo que le falta a la iglesia de hoy no es seguir hombres es seguir a Dios porque tiene intimidad con Dios mira esto ponga atención y dice el 10 y sucedió que al tiempo que las sobajas estaban en celo al sello mis ojos y vi en sueños y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados pintados y abigarrados ponga atención donde vio donde fue la idea que tuvo Jacob de la vara ponga atención lo más importante cuando hay comunión con Dios es recibir de Dios lo que tú necesitas para lograr el propósito aquí tuve un sueño en ese sueño ponga atención porque esto es bellísimo acá me encanta yo leí esto como 200 veces dice y aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados pintados y abigarrados 11 y me dijo el ángel de Dios en sueño Jacob y yo dije en aquí y él dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados pintados y abigarrados porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho pon atención cuando las cosas empiezan en Dios siempre terminan bien ven atención 13 yo soy el Dios de Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento aleluya bendito sea el nombre de Jesús levántate ahora mira madre hermano procura encontrar esa palabra que usted necesita de parte de Dios hace falta que la iglesia entre mira hay una visión que es congregacional que es dirigida por el ministerio me doy a entender que es el grupo de servidores y teniendo al pastor como líder pero hay una visión que es familiar y tú eres el cabeza de hogar tú eres el hombre tú eres la mujer a quien Dios puso en ese lugar como líder para guiar tu familia si no estás buscando de Dios para ver lo que Dios quiere con tus hijos no busques que para todos se lo diga tú eres el responsable de eso para tu propia vida tú necesitas tener guianza a mi me da pena pastor usted habla con cualquier persona que no es cristiano que tiene una empresa y tienen un diseño de como una proyección de su negocio de aquí a 10 años y si esa es una proyección estamos ganándonos ahora 50 millones de dólares al año pero estamos planificando que en 10 años multiplicar esto por 10 500 millones ¿qué vamos a hacer? hacen estrategias mira vamos a hacer esto 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 para lograr aquello ahora pregúntale a un cristiano ¿cómo están tus planes en tu vida en los próximos 5 años? Emma pregúntale ¿cómo están tus planes para los próximos 2 años? Emma da un poquito menos ¿cómo están tus planes para un año? y estoy seguro que la mayoría no tiene un plan porque no he estado delante de Dios para ver lo que Dios quiere con él es decir a ti lo que te da la capacidad para planificar el futuro que viene tuyo es lo que Dios te dijo de tu futuro lo que Dios habló de ti lo que Él te dijo a ti lo que tú conoces de Dios para ti es lo que te anima a ti a prepararte porque si Dios me dice a mí por ejemplo tú vas a ser piloto vas a ser un piloto que vas a llevar muchos misioneros a muchas partes del mundo te regalo un avión vas a viajar vas a llevar ¿qué tienes que hacer? métete la escuela de piloto lo primero tienes que hacer ¿por qué razón? porque tienes una palabra de Dios que tú creíste y vas a caminar en esa palabra y te vas a preparar para el propósito nací para ser un piloto nací para llevar a mucha gente a misiones a todo el mundo esa es mi gracia voy a bendecir pastores lo voy a llevar a cualquier parte del mundo a predicar el evangelio y planificas allí en base a una visión que Dios te entregó a algo que Dios te mostró que es el propósito de Dios con tu vida pero nos hemos vuelto cristianos de cultos y todo el plan que tenemos es voy para el culto de la iglesia el domingo aquí no pasa eso eso pasa en otros lugares pero la mayoría de las iglesias lo que están pensando es solamente voy para el culto el jueves o voy para el culto el domingo después no hay ninguna planificación porque no hay una visión clara y la palabra dice que el pueblo sin visión se descarría porque tanta gente no permanece en Dios porque llega un momento hermano como yo digo la gente que se convierte mira vienen a Cristo ¿verdad? le dicen deja esto deja esto deja esto deja esto y dejaron todo eso ya no fuman ya no beben ya no bailan ya no usan drogas ok perfecto dejate todo eso pero tu mentalidad quedó igualita sigues pensando como un individuo que le gustaba la droga el alcohol la mujer lo que sea y ahora estás aquí entonces estás aquí luchando ayúdame señor ayúdame mira para allá ay señor reprenda y entonces a cabo de un tiempo ¿qué hace el individuo? se regresa su antigua vida porque no hubo en él una transformación porque nunca nunca alcanzó en Dios conocer su propósito nada lo ató a Dios no hubo revelación de Dios de su carácter de su plan con su vida ¿y qué sucede? a poco tiempo salió después regresa de nuevo y se reconcilia y dura dos años más a los dos años otra vez se va de nuevo y se la pasa entra y sale entra y sale porque no conoce el propósito cuando tú conoces el plan de Dios que Dios te habló y tú sabes lo que tienes que hacer este hombre mira tomó el mensaje de Dios la visión de Dios el ángel me dijo que iban a ser listados que iban a preñar las ovejas y que iban a nacer todo listado y rayado así que yo me voy a inventar algo y voy a hacer un acto profético y agarró tres bar y la puso delante de los animales donde iban a beber diga a beber confiando que lo que Dios había dicho se iba a cumplir mira mira porque en todo hay una enseñanza no hay una palabra escrita abro el teléfono porque tengo aquí escritas mis notas no soy tan sofisticado de usar todavía el como le llaman iPad 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 la idea la idea que el tuvo de tomar las ramas y ponerla delante de las ovejas ya vimos que fue una idea de Dios ahora cada una de esas ramas que menciona él que pone la antrasobastía un significado ahorita cantábamos la victoria ¿verdad? la canción la victoria ¿cómo se llama la canción? tremendo es lindo cantarla aquí la unción está presente nos sentimos superman y super mujer maravilla y si el diablo aparece aquí lo mordemos pero salimos por la puerta y se nos olvidó que hemos declarado por la boca que nuestra es la victoria dice Juan en una de sus epístolas dice que nuestra victoria es nuestra fe creer pero como yo voy a creer si no tengo una palabra revelada en mi vida a la que voy a creer es decir está toda la Biblia pero no toda la Biblia se cumple en una persona siempre esto es por procesos entonces estarás en una etapa de tu vida que cierta palabra se cumple y tiene que tener la palabra como tuya hacer la tuya Pablo dijo mi evangelio mi evangelio tiene que hacer esta palabra tuya la promesa que Dios a ti te revela que es para ti tiene que hacer la tuya esa es mi promesa Dios a mi me la dio cuando una gente cree así Dios se agrada porque sin fe es imposible agradar a Dios yo tomo la promesa yo la agarro yo la recibo y yo oro esa promesa y Dios me habló y me dijo que me iba que me iba a dar ovejas rayadas y listadas y yo padre en el nombre de Jesús gracias por las ovejas listadas y las ovejas rayadas que tu me dijiste Señor hace 25 años me dijiste que me darás un hijo lo estoy esperando Señor hablo por mi boca David dijo creí por lo cual hablé hablar de acuerdo a lo que Dios te prometió sabe que es una manera de manifestar la fe porque muchas veces nos avergonzamos de la fe porque son cosas que Dios nos dice a nosotros que nos comprometen delante de los hombres y decirle delante de los hombres que no creen puede surgir burla burla y no queremos ser burlados no queremos que la gente hable mal de nosotros y preferimos quedar mal con Dios y más cuando estamos en un hogar donde tú eres el único cristiano que todo lo que tú dices te lo contradicen y te dicen cosas malas y tú prefieres callarte mejor no habla la gente que se compromete con Dios es la gente que puede ver la mano de Dios se compromete porque camina porque habla mira hay un misterio y lo dije la última que predique aquí lo dije José 1.8 no se apartará de tu boca este libro de la ley yo diría ahora esta palabra el evangelio de Cristo el mensaje del evangelio de Dios no se apartará de tu boca sino que meditarás pon atención la palabra meditar es más que pensar llega un momento los judíos usan meditar la palabra se sientan así en el piso así y empiezan llega un momento que se ponen así y entran como en un trance y mientras están pensando la palabra se van tan profundo que la pronuncian y la pronuncian y la pronuncian llega un momento que la internan dentro de ellos esa palabra esa palabra vive en ellos y los guía ellos no se apartará de tu boca de donde yo le decía al pastor hoy que el mayor enemigo de la iglesia no es el diablo porque ya Cristo lo venció no es la carne porque ya fue crucificada ¿sabe que él es tu peor enemigo? y el mío la cultura de los pueblos venimos formados con ciertos hábitos cierta forma de pensar y no renovamos el entendimiento y seguimos hablando como dominicanos Dios no te va a bendecir a ti no te va a bendecir por ser dominicano te va a bendecir por ser hijo de Dios la herencia viene por ser hijo de Dios por hablar como el hijo de Dios por pensar como el hijo de Dios por caminar como el hijo de Dios no viene porque no que yo soy así yo me crié así no viene porque fuiste transformado por eso la palabra dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que conozcamos la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta yo puedo excusarme y decir ahorita no porque Pablo dijo que lo que lo que quiero hacer no puedo y aquello que no quiero hacer ay me resbalo pastor ay ay pastor yo no quiero porque me resbalo no hermano esas son irresponsabilidades porque Dios a ti no te va a pedir aquello que Él no te puede dar para vencerlo si Dios te va a pedir muere hacer pues morir lo terrenal en vosotros esto 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 si Dios lo pidió es porque podemos hacerlo decir que no puedo hacerlo es decirle a Dios que mintió pues digale aleluya diga me está hablando Dios bendito sea el Señor me está hablando Dios mire conmigo cuando este hombre decide poner las varas en el frente para hacer lo que lo que pensaba hacer con los animales basado en su en su visión había una vara de álamo había una vara de avellana o de almendro y había una otra que era de castaño cada una de ellas tiene un significado el castaño es un tipo de hoja que le llaman le llaman digital porque la hojita viene hacia abierta como una manito ahora la mano abierta ¿cuáles son los dígitos que están en tu mano? yo sé que te implica la mano de Dios el poder de Dios lo que tú quieras la salvación de Dios pero le llaman digital ¿cuáles son los dígitos en tu mano? ¿dónde están? le llaman huellas digitales aquí ¿para qué son las hojas digitales? para identificarte ahora ponga atención él tenía una vara de álamo tengo que saber quién yo soy hasta que tú no sepas quién tú eres en Cristo Jesús hay tres cosas que tenemos que enseñar tiene que enseñar quién yo soy quién es él segundo quién es la iglesia y tercero cuál es su herencia te repito eso enseñar quién es Dios segundo quién eres tú y tercero cuál es tu herencia si no tienes ese conocimiento vas a caminar siempre como un perdido a la suerte a ver si Dios a ver si Dios me da algo hoy mira te voy a decir algo yo voy por la calle encuentro un niño con hambre y soy movido a misericordia y le compro comida se ve que bien cuánta compasión pero yo no sé si al otro día va a comer ahora mis hijas yo lo de comida hoy mañana pasado mañana la semana que viene el mes que viene porque porque son mis hijas y como padre estoy comprometido delante de Dios a darles a bendecirlas a cubrirlas a cuidarlas a proveerles me voy a entender tú como hijo de Dios Dios en su gracia lo más grande que hemos recibido de Dios ¿sabe qué es? ser hijo de Dios hay un ministerio que valga hay no hay nada que valga lo más importante que cualquier ser humano recibe es que Dios se convierta en su padre es la honra más alta que cualquier persona puede tener no hay título no hay función no hay ministerio no hay don no hay nada más grande que ser hijo de Dios es ponerme en el nivel de Jesucristo el único hijo de Dios hizo murió resucitó para que muchos más sean también hijos de Dios cuando yo tengo esa identidad de hijo cuando alguien se convierte en la iglesia el primer libro que le mando a leer es Juan Evangelio según San Juan porque San Juan muestra a Jesús como el hijo de Dios y hace falta que la iglesia se identifique como yo soy hijo de Dios mi destino no es caminar como hijo del diablo yo no puedo pensar como hijo del diablo yo no puedo hablar como hijo del diablo yo no puedo caminar como hijo del diablo porque yo soy un hijo de Dios yo le pertenezco a Dios mi pan es pan del cielo Jesús me enseñó a mí a ser un hijo él es el modelo cuando oren como van a orar padre padre papá lo principal para cualquier creyente es entender que ha sido trasladado del reino del reino de las tinieblas al reino admirable de luz de Jesucristo entender que ya tú no eres hijo de la casualidad usted nació de nuevo es hijo de Dios hay una herencia para usted Dios está comprometido contigo Dios quiso hacer pacto con Jesucristo ponga atención el padre quiso pactar con el hijo Jesús dijo esta es la sangre del nuevo esta es el nuevo pacto en mi sangre el padre y el hijo pactaron y en el hijo tú tienes los beneficios que el hijo recibió es decir cuando tú entiendes esto no tienes parte ni suerte con el mundo que haces tú o Israel bebiendo agua del Nilo le dijo Dios a Israel bebiendo el sistema del mundo como piensa el mundo como camina el mundo las ideas del mundo hello cuando tenemos un Dios todopoderoso lleno de ideas de estrategia de bienestar de bendición mira conmigo ese árbol de álamo diga álamo le llaman también el rama del éufrates pero también es conocido como la balsamera ¿cuántos se acuerdan de la segunda de Samuel 5? cuando oigas el sonido en la copa de la balsamera de la balsamera salid que yo te entrego a los filisteos le dijo a David vete a la guerra pon atención nos habla de diga Dios está conmigo mire Dios está conmigo pero dígalo 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 enojado diga Dios está conmigo suéltame Satanás Dios está conmigo es decir tu mentalidad tiene que cambiar Dios no está en contra tuya si Dios no te mató a ti cuando eras impío y te amó y te dio salvación mucho más estando salvo te va a librar de la ira venidera el plan de Dios es bueno contigo Dios te ama Dios quiere Dios quiere que tú estés bien Dios no se complace viendo su pueblo ay aquí pastor ¿cómo está mi hijo? ay aquí pastor si usted supiera pero gloria a Dios hemos hecho esto un culto al sufrimiento porque está bien que pasemos todos pasamos por alguna dificultad en la vida pero quedarte ahí para siempre no es el destino de Dios el desierto no era para quedarse ahí el desierto era para cruzarlo en 40 días por la incredulidad del pueblo dice la palabra que no les aprovechó el mané en el desierto porque no se lo comieron acompañado de fe la palabra de Dios se come con fe dígase el ingrediente lo que sazona la palabra de Dios es la fe eso es lo que levanta la gente eso es lo que hace que Dios se mueva a favor tuyo 40 años en el desierto sin necesidad dando vuelta en el desierto hace mucho cristiano buenísimo bueno cristiano bueno cristiano porque tienen 40 años dándole vuelta al desierto y sus vidas no han progresado ni media pulgada la casa destruida enfermos con todo con un problema el trabajo el carro se rompe cada 5 minutos el lobo donde está Dios Dios trabaja en el espíritu Dios trabaja en el alma Dios trabaja en el cuerpo Dios trabaja con lo material también Dios lo llena todo no hay nada que escape de Él cuando uno se consagra a Dios no es que tenga que tener no es que tener mucho pero si Dios a ti no te va a dar mucho te da la paz para vivir sin nada hay gozo alegría aunque no tenga nada está gozoso no depende de lo material hay quienes Dios le da amén pero si no te da y es Dios que no te está dando te va a dar gozo para que esté tranquilo por estar aburrido 20 años lo mismo aquí hermano este diablo no que el diablo Jesús lo venció y exhibió públicamente su vergüenza triunfando sobre Él y su principado en la cruz del Calvario buenas noticias te tengo no estás para estar arriba fuiste creado para estar arriba no abajo para ser cabeza y no cola ponga atención ser cabeza implica el que decide tú tienes que poner tú las pautas en tu casa Dios te entregó a ti autoridad para eso en tu casa tú eres que pone las pautas no Satanás usted decide en su casa lo que entra y lo que sale no puede permitir que Satanás entre tú ah pastor que anoche las camas me las movieron yo no entiendo hijo de Dios que las mecedoras estaban así anoche fuí fuán saca los amuletos y las brujerías de la casa para que el diablo pierda derecho legal el mundo espiritual trabaja por derecho legal cuando usted traiga derecho legal a Satanás él se mete en tu casa te mueve la cama te mueve la mecedora te rompe los trastes y hace mucho ruido para que tú tengas paz diga álamo álamo David era un hombre tan sujeto tan sujeto a autoridad que aunque tuvo el chance de matar dos veces a Saúl no lo hizo respetó la autoridad David tenía las puertas cerradas David podía tener problemas pero siempre salía con victoria cuando hay puertas cerradas ponga atención espiritualmente hablando a Satanás él no puede a ti ponerte la mano Jesús dijo os doy autoridad de hollar pisar destruir desbaratar morder lo que tú quieras serpientes escorpiones y toda fuerza del maligno toda fuerza del maligno y nada te va a tocar pastor tengo un caso una lucha porque reprendí al diablo antiel saqué un demonio a la casa fulano y ahora en mi casa estaba metido algo está pasando ahí si está en tu casa metido hay una puerta abierta él no puede estar ahí adentro si no hay una puerta abierta porque el mundo espiritual trabaja por derecho legal hay gente reprendiendo al diablo sin legalidad para hacerlo porque sus vidas son un desastre viven continuamente sirviendo a Satanás y están reprendiéndolo ¿cómo se va a ir? si es tu socio lo está sirviendo es decir que reprendiéndolo nunca se va a poder ir porque es que él siente con derecho eso es de él ahí mire conmigo diga álamo David pudo vencer porque David estaba sujeto a autoridad David para ir a pelear contra los filisteos le preguntó a Jehová voy ¿qué estrategia hago? hago como al principio no, ahora no vete por atrás y cuando tú escuches el sonido en la copa de la balsamera entonces vete tíete arriba que lo vas a vencer cuando tú caminas en legalidad Dios te va a dar la victoria la desgracia de la iglesia moderna es que quiere hacer lo que le parece y quiere que Dios también le da la victoria no tu victoria está en Cristo diga sujeto a Cristo ¿cuánto creen en el reino de Dios? tú sabes que ese reino está sujeto al rey eso es reino si usted no está sujeto al rey aunque esté en una iglesia del reino usted no tiene reino si su vida no está sujeta guiada por Jesucristo usted está viendo el reino pero no ha entrado al reino Jesús dijo el que no nace de nuevo ponga atención no puede ver el reino de Dios usted no puede ver usted puede observar las manos de Dios la gloria de Dios el mover de Dios tremendo pero el dijo más el dijo el que no nace del agua que es la palabra ahí no habla de bautismo habla de la palabra ok y del espíritu no puede entrar entrar es poseer vivir de acuerdo al reino se vive de acuerdo al reino cuando es reina si el no reina y tu haces lo que te parece y no lo que el dice entonces no hay reino en tu vida pero dígase algo yo se quede tan callado que me asusto diga conmigo álamo habla de las balsameras segunda fruta o segunda rama era el almendro o la avellana ponga atención diga Dios está conmigo primero diga Dios está conmigo diga si me someto la gracia no es un derecho legal para hacer lo que me parece la gracia es una capacitación para obedecer a Dios no es así no es hablando es creyendo y actuando en esa fe que se logre y se conquista en el reino de Dios Dios le entregó a Israel la tierra pero sabe que se le entregó llena de enemigos y como que te traigo esa propiedad es tuya entonces es tuya cuando vas para allá encuentras leones tígueres reptiles cocodrilo va a tener que matarlo para apoderarte de la tierra porque es tuya así es Dios el reino de Dios para poseerlo tú vas a tener que coger todas tus fieras internas y crucificarlas los cocodrilos que hay ahí guardado hay que cortar la cabeza en el nombre de Jesús ¿para qué? para poseer si tú no eres capaz de poseer tu propia alma ¿cómo poseerás el reino de Dios? voy a seguir con ustedes diga ahora almendro pero voy a repetir si yo hago lo que a mi padre le agrada dígalo mi padre estará conmigo Jesús dijo por eso me ama mi padre porque yo hago lo que él dice y eso fue el hijo y tú y yo y tú y yo lo mismo queremos agradar al padre hagamos su voluntad amén dice Pablo en una y esta es la voluntad de Dios vuestra santificación que os apartéis de de una lista es el es el camino para conocer el propósito caminar en su voluntad es el camino para conocer el propósito amén diga almendro Dios pelea por mi pero también Dios acelera el proceso cuando una persona decide consagrarse para Dios yo decía el pastor hoy usted puede orar por la mañana usted necesita mantener la comunión con el espíritu hay tantas razones para tener comunión con el espíritu te montas en el carro está frío hay espíritu santo está muy frío ayúdame Señor Padre Señor vas al trabajo Señor cúlame con tu sangre que hay mucha gente mala Padre líbreme esta gente está trabajando Padre déme sabiduría para hacer el trabajo Señor con excelencia para honrarte con el trabajo vas al break Padre Señor en el nombre de Jesús Señor bendice los alimentos hay tantas razones para mantener tu mente ocupada con el Señor porque mi mente una mente vacía Satanás siempre te va a soltar a ti un dardo cuando tú andas esa comunión con el espíritu es muy difícil que el peniente tu mente y si entras tienes que irse seguido porque no hay lugar para el amén hay que sacarlo mire diga almendro en Jeremías 1.11 que ves sabe que tiene una nota en un libro negro que traje están allá en la habitación estoy tratando de sacar de aquí dos o tres copié aquí en el teléfono que ves Jeremías oye voy a un árbol de almendro oh si yo acelero mi palabra hay dos palabras ahí la palabra almendro y la palabra acelerar en el hebreo son muy similares muy similares creo que tienen una letra la más diferencia el juego de palabras que Dios usa ahí que tú estás viendo un árbol de almendro mira así como esa palabra es tan similar yo acelero mi palabra sobre mi pueblo Dios no tiene no tiene ningún tipo de intención de que tú te mantengas en el desierto hemos hecho un culto al desierto y queremos aquí en el desierto pero Dios sabe en que glorifica eso a Dios por ser gente incrédula atrasaron el plan de Dios 40 años en lugar de ser favorable cuando actuamos en esa actitud lo que hacemos es que atrasamos el plan de Dios con nuestras vidas no es lo que Dios quiere Dios sacó Israel de Egipto para meterlo a tierra prometida para enseñarles a ellos lo que es la bendición para bendecir el fruto de sus manos para llevarlo por un camino diferente Dios no se gozó con Israel en el desierto dice que tuvo enojado con ellos 40 años el desierto enoja a Dios aquí hermano en el desierto y de que te sirve el desierto si no cambias porque la palabra Dios le dijo a Israel te traje al desierto para hablarte al corazón tú si estás en el desierto Dios te quiere hablar pon atención para que te saques del desierto a la tierra de abundancia la tierra de afluye leche y miel no seguir siempre en lo mismo en lo mismo y entonces somos el ejemplo el mal ejemplo en el trabajo porque llegamos al trabajo cabizbajo deprimido y triste estaba aquí el médico ¿qué te pasa? estoy deprimido me dieron pastella para la depresión avergonzando el evangelio de Cristo donate el gozo de la salvación donate la fortaleza que Dios da porque decimos que Dios fortalece y que Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna en el culto por afuera Dios se murió diga conmigo almendro el deseo de Dios es acelerar sobre tu vida su propósito la bendición que Dios tiene para tu vida en el servicio en lo que Dios quiere entregarte en tu familia en todo lo que Dios pacificó contigo Dios quiere acelerarlo el pastor ahorita de aceleramiento de que viene un tiempo ahora que estamos a la puerta antes de que Cristo venga a la iglesia debe estar gloriosa sin mancha y sin arruga en otra palabra no viviendo en la carne porque eso es la mancha y pregúnteme ¿qué es la arruga? cuando usted vive en tradiciones y no la novedad del evangelio usted está arrugado no se echa vino nuevo en odres viejo porque lo estraya se echa vino nuevo en odres nuevo y ambos se conservan tiene que renovarte en Dios el ánimo el gozo vienes al templo la alegría los hermanos aquí ministrando una alabanza poderosa renuévate sal del cansancio motivate en Dios toma la palabra las promesas divinas levanta tu ánimo Dios no trabaja con desanimado Dios le dijo a Josué Josué levántate Moisés se murió pero tú tienes que levantarte una gente en el piso no puede servir a Dios una gente en el piso está apagada su luz se la apaga nos hemos conformado a ser gente de iglesia pero no hemos no hemos entrado al reino tremendo somos no faltamos a un culto pero la vida nos muestra el reino aquí no hay gente así tampoco eso no pasa aquí diga almendro y la última es castaño no el castaño fue lo que dijo ahorita perdón el castaño es aquella que tiene forma de mano que tiene como como le llaman hoja digital porque tiene forma de mano y habla de identidad diga identidad debes conocer quien eres en Cristo no es humildad negar lo que Dios dice de ti aquí una vez estaba lleno en Clinton pongo el hermano a orar y se para a ese padre perdóname que soy un gusano y yo no este tipo no puedo hablar de nuevo este tipo más nunca lo puse usted no puede negar lo que Dios dice de usted cuando usted niega lo que dice de usted aunque se vea muy grande Dios lo dijo él te resucitó tú no eres un muerto para andar con los muertos Pablo dijo levántate de los muertos y te alumbarás Cristo que es un vivo con los muertos si cuando tú caminas con el mundo con la gente del mundo con el pensamiento del mundo estando vivo eres un vivo con los muertos levántate de los muertos y te alumbrará Cristo cuando quieren gloria hay que levantarse de los muertos hermanos es tiempo de definirnos o cogemos el mundo o cogemos a Cristo vos de estar ahí en la iglesia oye aleluya santo mañana esa boca parece un dragón dice que de un mismo de un mismo una misma fuente no puede salir dos aguas hay que santificar hay que santificarse dígale ahí santificate 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 apártate de todo aquello que te aparta de Cristo porque Dios acelera su obra Dios acelera su obra mírame lo peor que puede pasar es que el tren llegue y tú te quedes lo peor que puede pasar es que llegue el tren de Cristo y tú no estés listo no es suficiente con tener lámpara dígale a su hermano que está al lado usted tiene lámpara que te contestó que te contestó que si ahora pregúntale y tiene aceite de lámpara pregunto yo ¿para qué sirve una lámpara sin aceite? ¿para qué sirve un carro sin gasolina? ya termino pastor estoy estoy right on escucha esto primeramente diga identidad yo soy hijo de Dios yo estoy resucitado ponga atención reino habla de gobierno reyes y sacerdotes o un reino de sacerdotes o sacerdotes que reinan como tú quieras ponerlo no importa pero al fin y al cabo una cosa es el adorar eso es parte del sacerdocio dominar al diablo es parte del reino te repito eso adorar eso es sacerdocio gobernar el mal eso es reino no me entendieron no me entendieron tercera vez adorar sacerdocio tremendo estás haciéndolo buenísimo sabes adorar aleluya donde está la otra parte porque Cristo estableció la iglesia en la tierra para someter bajo sus pies a sus enemigos tú sabes quienes son los pies de Cristo nosotros que el día no te hemos sometido a ti Cristo reina que el pecado tú lo sometas Cristo reina dígalo por lo menos aló me escuchaste si Dios está esperando dice que la misma creación gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios donde está eso aquí hermano algún día Dios sabe así no trabaja el reino de Dios tú te imaginas cuando viene el Espíritu Santo que la respuesta de Pedro y los demás discípulos y apóstoles hubiera sido esa Dios no nos expongamos porque esa gente va y nos mata acuérdate que Jesús se escapó de ellos para que no lo mataran no dejes que te maten mejor no predique la palabra diga almendro Dios acelera su obra Dios mira tú estás esperando en Dios Dios está esperando en ti no me entendiste cuando Dios encuentra un hombre una mujer dispuestos sin reserva para él nada detiene a Dios él hace lo que le parece estamos sentados esperando en él estamos como Moisés frente al mar rojo esperando que Dios haga algo que haga que no me clames más que haga que diga al pueblo que marche hay cosas que no se mueven a menos que tú marches no hay manera que Dios Señor ven conmigo pero para donde si tú no estás yendo para ningún lugar y todos los días Señor ven conmigo Señor está conmigo pero para donde mi hijo voy a ir contigo si tú ni a la esquina vas ni a la esquina vas ya termino diga acelero Dios anda rápido Dios no es lento Dios no es lento mira esto yo estaba yo estaba chequeando el proveedor 24 y dice que con sabiduría se edifica la casa diga sabiduría pero que sabiduría el temor de Jehová el principio de la sabiduría es el temor de Jehová como yo edifico mi casa con el temor de Jehová que me hace sabio no me está entendiendo no, no, no me oyeron con que mi casa se edifica esta casa en el Espíritu tú eres santo todo lo que nació de nuevo en el Espíritu es santo la palabra dice que el que nace de Dios vence al mundo tú no pecas en el Espíritu a ti no es una alma corrompida que aprendió del mundo y del pecado que hay que transformarla por la palabra ¿me doy a entender? entonces pon atención pon atención a esto si tú sigues esperando que Dios te quite eso que tú tienes que no agrada a Dios te vas a morir con ello pregúnteme por qué porque escrito está haced pues morir lo terrenal en vosotros es mi responsabilidad Dios anda rápido y está esperando que yo haga lo que tengo que hacer para cumplir en mí lo que él ha dicho que va a hacer conmigo si Abraham no sale de su tierra de su parentela de la casa de su padre Dios con Abraham no puede hacer nada Abraham tenía que obedecer para mostrar que tenía fe mire mire esto sabiduría edifica la casa y después dice él me gusta esto el entendimiento diga el entendimiento la establece pero cuál entendimiento le acuerda el mundo el entendimiento como Dios ve las cosas cuando yo empiezo a ver las cosas como Dios la ve entonces estoy entendiendo correctamente mientras entienda como me enseñó el mundo la sociedad la familia papá mamá abuelo siempre he dicho todo lo que no todo lo que papá y mamá me enseñaron a mí que no es de acuerdo a lo que está escrito yo no lo quiero es basura perdón no puedo honrar más a mi madre que a Dios todo lo que tú aprendiste que mamá te enseñó papá te enseñó abuelo abuela quien sea la tía que te crió si no es de acuerdo a la palabra de Dios deséchalo no te va a ayudar a edificar la casa dice aquí con entendimiento se establece con entendimiento se establece a veces que no entendemos ese principio si el entendimiento lo renovamos podremos edificar la casa si no hay renovación de tu entendimiento por la palabra tu casa no puede ser edificada ni tampoco sean llenas las habitaciones de la bendición del Padre es necesario ser ser con sabiduría y con entendimiento un cambio de mentalidad que dice Dios siempre he dicho en mi país no se ustedes donde son pero en mi país el hombre que me hace así por la carne matamos como dos perros y hay cristianos que hablan así todavía hay cristianos que hablan así todavía aquí ninguno por lo que oí de nuestra iglesia cambia tu mente si te hieren la mejilla pon la otra y sea Jesucristo no me doy a entender queremos queremos ver la gloria de Dios estas tres varas caminar en ellas diga conmigo Dios contigo diga segundo conmigo diga saber quien soy y tercero cual es la tercera a ver se acuerdan ya se lo vio Dios se apresura diga conmigo Dios se apresura el almendro muestra que Dios se apresura entonces Dios no esta esperando tranquilamente por ti Dios esta esperando con deseo con ansias de que tu pronto camines como el quiere que tu camines para hacer contigo lo que el ha prometido hacer contigo amén amén vamos a animarnos pueblo de Dios Dios esta con nosotros esta en una casa profética en una casa que se predica una palabra pura que quiere que tu alma se purifique que tu alma crezca delante de Dios tu estas en un lugar donde Dios esta presente donde nos esta buscando a Dios por intereses personales ese mejor ambiente para crecer una de las de las características del castaño es que cuando crece espontáneamente crece en lugares que ni siquiera los robles pueden crecer porque crece en la arena en la arena crece sola como la palmera me doy a entender amado hermano necesitamos abrir los ojos hay más delante para ti hay mucho más el reino de Dios esta lleno de promesas de bendiciones de manifestación gloriosa de Dios porque detenernos en el camino y esperar a ver lo que sucede no causa que suceda algo creyéndole a Dios causa buscando consagrado tu vida provoca ponte en la mirilla de Dios en el lugar que te corresponde para que él haga algo contigo la reina este tuvo que entrar al patio del rey para que extendieran el cetro si no entraba y exponía su vida el cetro nunca se lo habían entregado la fe trae riesgo la fe va a tener que soltar muchas cosas en las cuales has confiado por mucho tiempo y mirar las varas que están delante de ti soltar aquellas cosas en que has confiado gente dinero posiciones lo que sea manera de pensar soltarla y mirar las varas a ver Dios está conmigo no me dejará solo él va a pelear mis batallas él me proveerá mucho más de lo que puedo pensar o imaginar o de lo que puedo pedir Dios va a pelear conmigo Dios pronto vendrá el auxilio debo creerle a Dios madre hermano te voy a decir algo lo más grande que le pasa a un ser humano es morirse y si te mueres te va con Cristo en el aspecto es que se ha que tomar riesgos como lo tomó Esteban como Pablito el apóstol que le cortaron la cabecita como Pedro o como cualquiera de los apóstoles expusieron sus vidas hasta la muerte porque creyeron una palabra hermano busca a Dios acércate a Dios busca conocer cuál es el plan de Dios con tu vida y se acuerda a Dios si es ministerial porque no todos estamos llamando ministerio pero si es ministerial Dios se lo va a decir a él este es mi último testimonio para irme cuando estaba en Clinton Massachusetts yo era yo era un distribuidor de los casetes del pastor Fernández tenía como 500 casetes pero llegó un momento que yo a todo el mundo les daba casetes y mira esto mira esto y oraba por la gente y se empezó a convertir la gente ya habían como 7 8 gente en mi casa que se habían convertido entonces la mamá de mi hija y yo dijimos pero no podemos levantar una obra porque no nos han enviado como lo hacemos si empezamos a orar el padre señor revela el pastor Fernández sabe que pasó un día se fue a visitar una familia de una amistad de una familia ahí en Lancaster al lado de Clinton se fue a visitarlo y me llama un día me dice negro no se porque me dice negro pero me dijo negro estoy acá es de cariño es de cariño estoy acá en Lancaster y yo lo convencí yo lo convencí de que pasara a comer pasó a comer y ese día Dios ponga atención cuando Dios está en el asunto Dios revela cuando es el plan de Dios ponga atención hay gente que busca un profeta como si fueran brujos a ver que más divina hoy no pero cuando está en el secreto con Dios buscando algo delante de Dios y va delante del profeta le va a hablar del profeta lo que Dios en el secreto usted le ha pedido al Señor me voy a entender yo le pedí al Señor en el secreto el secreto que ese Dios lo trajo hasta la casa al lado de mi casa pegadito ahí cinco minutos en mi casa y ese día Dios habló por boca de él y ese día nos ungió y nos apartó para el ministerio si pon atención si tú buscas de Dios en el secreto Dios te recompensará en público por si no hay vida en el Señor en el secreto que tú esperas conseguir de Dios en público yo te hablo con mi corazón esto no es un sermón bonito te estoy hablando del corazón Dios tiene un plan con cada uno de ustedes no hay uno aquí aunque tenga 90 años Dios tiene un plan contigo no importa la edad puede estar enfermo Dios tiene un plan contigo tú sabes que vivir en el propósito de Dios puede sanarte porque para algo Dios te tiene a ti nadie llegó al reino de Dios para nada aquí llegamos para un propósito Dios te llamó con un propósito te salvó con un propósito te habla aquí con un propósito cada ceremonia que lleva aquí es un plan de Dios para formarte en ese propósito que al fin y al cabo es eterno porque hay un periodo que es natural aquí en la tierra amén y que es temporero recibieron la palabra no la terminé porque me asustó el pastor lo corté un poquito no no es por amarlos a ustedes por consideración yo sé que muchos trabajan mañana no trabajan no pues yo voy a seguir ahora yo seguía otra vez siquiera hora y media ustedes no saben pero en principio en este lugar lo díamos los jueves a las once y media doce de la noche se levantó un profeta por aquí terminaba este y ahí se levantaba otro después se levantaba otro por allí sin mentirte eran ocho, nueve, diez profetas y había uno que se cogió una hora una hora profetizando y se levantaba que a las once y media de la noche y hasta las doce de la noche y tuvo que poner el control del pastor porque si no se vacía la iglesia póngase de pie por favor qué bendición cuántos creen aquí que están vivos cuántos creen que fueron resucitados cuántos creen que fueron sentados con Cristo en lugares celestiales tomó agua y lo que hace que me ahoga y digo esto madre hermano porque de acuerdo a lo que tú crees es tu visión Dios dijo a Abraham alza tus ojos y mira porque toda la tierra que tú ves a ti te la daré la pregunta mía es que estás tú viendo qué hay delante de tus ojos espirituales Jesús dijo mirad lo que oís pon atención a lo que oís cuál es tu visión qué estás tú mirando en este momento porque si no hay una visión clara va a estar dando vuelta en el desierto ponga atención cuando Dios dijo lo dijo a Israel suban y poseen la tierra no hubo visión en el pueblo para ver que lo que Dios decía era verdad y decidieron no subir Dios tiene tiempo de visitación Dios no está todo el tiempo haciendo las cosas Él visita un tiempo para hacer algo hay que conocer el tiempo de Dios lo que Dios quiere hacer en un tiempo específico dejarlo pasar es perder la oportunidad Dios visitó a Abraham en un tiempo muy específico dijo Abraham el año que viene para esta fecha tu mujer abrazará un hijo en sus brazos Abraham tuvo que activarse porque le creyó la palabra a Dios Abraham no se activa y dice ay yo soy viejo ya yo no puedo embarazar a Sara y menos que yo esté yo no puedo yo no puedo como Dios me dice a mí eso Dios sabiendo Dios como estoy yo no Abraham no vio lo natural Dios vio lo espiritual Dios prometió Dios me dijo esta es mi oportunidad voy a voy a voy a voy a buscar a Sara madre hermano la voy a buscar y yo sé que la voy a embarazar aunque tengo 100 años pero la voy a embarazar porque Dios me habló a mí que me va a dar un hijo y es con Sara así que Sara prepárate que ese vientre se abre ese vientre se abre Sara y ran salió Isaac donde está la visión tú quieres más imposibilidad que el milagro de Abraham con su hijo una mujer estéril desde su nacimiento por decirlo así y un bendito hombre con 100 años dice que ya ni fuerza tenía dice el apóstol Pablo en Galatas pero le creyó a Dios y dijo ay no habló esa palabra la recibió por dentro esa palabra lo avivó como que lo sacudió por dentro y le dio vida otra vez de nuevo y actuó y salió embarazada Sara oh gloria a Dios hermano pregunto yo que palabra te dio Dios agítala en ti agítala 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 hasta que te avive que te levante en el nombre de Jesús hay mucha gente buena mucha gente buena pero no son no son no son efectivos en el reino no no producen nada son como higueras estéril muy linda pero sin fruto son gente buena no son gente mala pero muchas veces hermano no es suficiente con ser bueno hay que ser efectivo hay que producir frutos hay que moverse hay que manifestar la fe hay que glorificar a Dios la gente tiene que ver a Dios en ti en tu gozo en tu alegría en tu fortaleza en tu fe que le has creído a Dios ese día que Dios dijo pidan dice un joven el novio de Abigail yo quiero una posición más alta porque en mi trabajo yo tengo el trabajo por una compañía de aviones haciendo interiores yo estoy en la tercera posición hay una cuarta y una quinta yo quiero subir la cuarta ahí empieza a morar padre señor gracias señor por esa posición señor pastor al otro día pastor lo llama el jefe y le dice tú quieres esa posición creo que tú quieres sí yo la quiero pastor en una semana en una semana estaba en esa posición y es una compañía que no es fácil entrar y moverse mucho menos pero cuando Dios habla cuando Dios dice te voy a bendecir estoy contigo te voy a ayudar Dios lo hace solamente pide con fe pide creyendo padre si tú quieres dame comida como que Dios es un verdugo Dios es papá pida con un hijo de un padre padre señor tú sabes que necesito esto señor por favor gracias papá gracias porque tú eres hijo Dios te ama diga Dios me ama 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 yo no estoy solo Dios me ama Dios está conmigo vamos regocíjese como un niño porque Dios está contigo amén aleluya que más pudo darnos el padre aleluya nos sigue Dios hablando del padre y de asumir responsabilidad creyéndole a Dios no es simplemente recibir la palabra quererla quererla y hacerla como se dijo de Abraham se dijo de de Elías aquella mujer ahora yo veo que la palabra de Dios es verdad en tu boca gracias a Dios por la palabra amén vengan los hermanos vamos a cantar esta canción y oramos aleluya que podemos hacer si no dar gracias a Dios lo que el Señor nos administró esta noche no es una una nueva dimensión como algo inaccesible o como que que solamente los iniciados que saben los misterios del reino pueden alcanzar todo aquel que ha nacido de nuevo no es que puede debe vivir a ese nivel eso es ese o sea cuando Jesús decía en verdad en verdad los digo si ustedes tienen fe y le dicen ese monte que se mueva eso no era algo metafórico lo dijo en verdad claro no se está refiriendo tanto a una montaña de esa está hablando de todo obstáculo y en realidad es verdad eso si lo dijo Jesús es verdad el asunto es creerlo y todos hemos recibido fe una medida de fe pero nos hemos dejado ahogar por los afanes de este mundo los engaños de las riquezas la cultura como el dijo esta dimensión de vida en la cual vivimos pero Dios quiere que salgamos salgamos de nosotros de la cultura y entremos al espíritu al reino de Dios Cristo está sometiendo todas las cosas primera de Corintios 15 todas las cosas están siendo sometidas estamos en el proceso que todas las cosas están siendo sometidas y al final el hijo aún se va a someter al padre es decir que en este es el tiempo para someter todas las cosas no es allá en el cielo es aquí ahora aquí hay que someter todas las cosas cuando lleguemos allá ya todo va a estar sometido cuando lleguemos allá todo va a estar sometido hay que someter todo aquí ese gobierno someter todas las cosas aquí a los pies del padre gracias a Dios por la palabra y una vez más nos habla del padre repitió muchas veces es que estamos hablando de la paternidad vamos a levantar nuestras manos padre bendito Dios eterno tú sabes lo que lo que necesitamos lo que necesitan tus hijos y tú sabes que necesitamos esta palabra no solamente hoy todo el tiempo la necesitamos de ser retados tú sabes que lo natural en el alma nuestra es la incredulidad y eso es lo que aprendemos en la cultura del mundo la incredulidad y se ríen de la fe pero Dios esa es la victoria que vence al mundo nuestra fe quien es que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios ayúdanos a creer a la palabra y a vivir como vivió Jesús Jesús vivió así y los apóstoles vivieron así y cuantos hombres y mujeres han vivido así Señor tú nos nos desafía a vivir creyendo a tu palabra simplemente creyendo y sometiéndonos al Espíritu y Él nos guiará a toda verdad y a todo propósito individual y colectivo gracias 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 por tu siervo gracias por la palabra la apreciamos nos vamos nutridos alimentados animados retados no simplemente retados emocionalmente sino Señor a tomar con con frente de pedernal con determinación la decisión de seguirte y creyerte gracias danos tu bendición guárdanos del mal y presérvanos para tu reino en el nombre de Jesús dar un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecero.com nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga www.elamanecero.com www.elamanecero.com Gracias.